Tu quieres darme cariño, pero ya no te recibo Me mirabas como un niño, engañado estaba contigo Te voy a hacer una apuesta, pagar y no recibiré Porque eres una coqueta, ya quiero verla partir Un recuerdo triste de ella, al saber lo que tu hacía Una ilusión solo hallaste, así era que tu querías Mi amor se encuentra burlado, un día tendrás que pagar Nunca estoy equivocado, así tendrás que llorar Una pena me mata, por ser un hombre feliz Tu amor ya no me hace falta, prefiero solo vivir Un recuerdo triste de ella, al saber lo que tu hacía Una ilusión solo hallaste, así era que tu querías Un recuerdo triste de ella, al saber lo que tu hacía Una ilusión solo hallaste, así era que tu querías